Liyue, la nación más próspera económicamente de todo Teibat. Sus habitantes son conocidos como ávidos comerciantes con una voluntad endurecida como roca para alcanzar el éxito a través de sus buenas relaciones comerciales con sus pares de otras naciones, incluyendo a los Fatui, quienes como es de costumbre, también sus garras han llegado a alcanzar el cuello de los dueños de grandes negocios que no tienen miedo de enturbiar sus corazones. Nuestras viajeras han llegado justo a tiempo para ver el descenso de su deidad guardián, conocidos por algunos como Rex Lapis, por otros como Exuvia, además apodado como el dios de los contratos y Morax, y para todo Teibat como uno de los siete, el arconte Geo, el cual aparece una vez al año, trayendo sabiduría y guía divina para el resto de días en los que está ausente. Los habitantes del Iyue miran esta tradición como una magna celebración en donde locales y extranjeros se reúnen a esperarle, ya que saben que todas las palabras pronunciadas por su deidad serán escritas en piedra y traerán aún más prosperidad. El ritual es dirigido por Ningguang, una de las siete estrellas del Iyue, las personalidades más ricas y sabias de toda la nación y actual cabecilla del grupo. Sin muchos preámbulos, la audiencia espera con ansias la aparición de tan honorable entidad, pero a cambio, el cuerpo de Lexuvia cae del cielo sin vida. Ningguang apresura a todos los guardias a cerrar la ciudad de inmediato, en este trágico día, el arconte Geo ha sido asesinado. Nuestras viajeras que nos estaban entre la audiencia son marcadas de sospechosas e intentan escapar de la ciudad sin mucho éxito, ya que son acorraladas por los guardias. Pero de imprevisto, un joven les ayuda a escapar. Su nombre es Childe, y se presenta como uno de los once de los Fatui, los cuales no mucho tiempo atrás habían causado todo un desastre en Mondstadt comandados por Signora. Aún con desconfianza del jovial joven, aceptan ayudarle en una extraña misión. Childe nos entrega un sello de reconocimiento para los Adeptus, seres divinos que, junto al arconte, fundaron y protegieron antiguamente a Liyue. Estos seres no aceptan visitas de nadie, pero con el sello entregado por el Fatui, es posible tener la posibilidad de una audiencia, donde podamos anunciarles el trágico suceso y obtener pistas de cómo encontrar el verdadero culpable. Viajando a lo alto de las montañas, a las profundidades de los ríos, a los fogosos bosques y algún sitio particular, nos vamos encontrando uno a uno con los Adeptus. Algunos incrédulos de que Rex Lapis siquiera pudiera ser alcanzado, imposible ser asesinado. Mientras que otros, enfurecidos por la ineficiencia de la ciudadanía, que permitió siquiera que tal suceso pudiera ocurrir. Los Adeptus deciden reunirse entre ellos y decidir qué acción tomar. Después de todo, aún tienen la suficiente autoridad para castigar y enmendar los errores de aquellos implicados en el macabro plan de matar a Lexubia. Nuestra viajera es despachada, siendo libre de toda acusación injusta. Reportando de regreso en Liyue a Childe, este nos da más malas noticias. Las siete estrellas han cancelado todo acto funerario para despedir a su arconte, encerrando el cuerpo, debido a que el asesino aún no es encontrado. Pero tampoco es que estén poniendo mucho esfuerzo en hacerlo. Algo extraño ocurre tras Bandalina sin duda. Pero con esto, la misión de la viajera no puede avanzar, ya que no puede acercarse al arconte Geo por pistas de su hermano. Childe sabiendo esto, propone que le den tiempo antes de rendirse, ya que puede que conozca a alguien que les pueda ayudar. Pasan unos días y el Fatui nos invita a una cena junto a un particular invitado, el maestro Song Li, representante del salón funerario Wang Cheng, y quienes se han postulado para darle la última despedida póstuma al arconte. En el pasado, Wang Cheng ha despedido de forma magistral a los adeptos fallecidos de forma natural, y niegan rotundamente el no ofrecer un servicio aún superior para su deidad progenitora. Es así como he solicitado a nuestra viajera apoyo en conseguir todos los objetos que por tradición son necesarios para esta última despedida. Paimon, siempre curiosa, entiende perfectamente como alguien tan respetuoso por las tradiciones como el señor Song Li llegue hasta estos extremos para llevar a cabo el funeral, pero no entiende la motivación del Fatui para financiar el evento. Song Li le confirma que a pesar de no saber las verdaderas intenciones, los Fatui nunca han podido escabullirse para tener algún tipo de control con las grandes autoridades del Yue, esto a razón de que Ning Wang siempre tiene ojos encima de ellos, por lo que busca organizaciones alternas para poder moverse entre las sombras. Sin mucho más parloteo, los tres ahora planificadores de funerales se dirigen a conseguir los objetos necesarios para llevar a cabo el servicio, comenzando con Haden opticuloso de la más alta calidad con el comerciante de minerales. Sin duda, un ítem de un valor tan descomunal que solo alguien tan adinerado como parece ser el poderoso monarca Song Li podría pagar. Lamentablemente, parece que se le ha olvidado la cartera, así que ni modo a pagar con el dinero que previamente nos había dado Chilo. Bien, siguiendo ahora, vamos a la herbolaria, por exóticos especímenes de flores que irradian un extasiante aroma para hacer hechos perfumes dignos solo para el sentido del olfato de la deidad. Un producto de tan alta calidad que solo puede ser equiparado en valor con la tonelada de moras que se tiene que entregar por ellas. Un monto que sin duda un caballero de la alta sociedad, como el maestro Song Li, ni siquiera sentiría que toque su gran capacidad económica. Aunque, ¿cómo que nos está preguntando si andamos para pagar? No nos digan que en realidad Song Li es un pobretón miserable sin un amor encima ni lugar donde caer muerto, que se aprovecha de los demás para que paguen por sus cosas. Bueno, dejando el tema de lado, por suerte el comprensivo jefe de la herbolaria dona la mercancía al saber que serán parte del póstumo servicio. Luego toca ir por una campana que originalmente era posesión del arconte y afortunadamente salió de gratis ya que estaba en cuidados de una vieja amiga de él. Ahora tenemos los fuegos artificiales, toda una tradición de los habitantes del Yue, quienes inventaron tan espectaculares flamas del cielo y también trabajadores para la mano de obra de los últimos arreglos. Con respecto al pago, pues, Song Li, quien ya sabemos que anda más pobre que el latinoamericano promedio, no tiene más de otra que pedir la buena caridad de nuestro querido Fatui. Por último, incienso, que puede ser conseguido en la farmacéutica local. Sin embargo, al llegar al comercio, son recibidos por la pequeña Chichi, que para sorpresa de todos, es una zombie revivida por los adeptos. La pequeña no puede venderle el producto sin una prescripción, pero acepta que a cambio de que la ayuden, ella puede ayudarles con su búsqueda. Song Li acepta, pidiendo detalles de su solicitud, una que sin duda se requiere de personas altamente capacitadas. Chichi desea que le sea llevada la mítica Cococabra, una majestuosa bestia sagrada semi-iluminada que nunca ha sido siquiera digna de ser percibida por los ojos de míseros mortales. Como única pista, solo puede decirles que vayan hacia la ballesta de Gilson. Sobre cómo se mira, Chichi no lo sabe, ¿Dónde encontrarla exactamente? No lo sabe. ¿Y de dónde proviene? Pues tampoco lo sabe. Supongo una buena cantidad de información con la que trabajar. Sin más, los tres amigos pobretones se dirigen a la ballesta, quien ha sido alterada por los ladrones de las cercanías con nefastos propósitos, algo que por tradición es todo un sacrilegio, al ser este un monumento de protección fabricado por los adeptos para el bienestar de los habitantes de Niyue. Habiendo resuelto el asunto, se enfoca en buscar pistas de la legendaria bestia, pero a Cococabra simplemente no hace aparición. De vuelta a la farmacia, tenemos que darle las malas noticias a Chichi, que sin duda ha quedado decepcionada. Una leche tan misteriosamente deliciosa como la que siempre ha disfrutado la pequeña zombie, sin duda tiene que provenir de una criatura igual de misteriosa. Habiéndose dado cuenta que han caído como pendejos en tan ridícula situación, nos toca destruirle los sueños a la pobre niña y revelarles que Santa Claus... Perdón. La Cococabra no existe. Habiendo hecho el desquite de derrumbarle sus sueños a la inocente zombie, el jefe de la farmacia aparece para saber qué negocios nos traen a sus puertas. Explicada la situación, el buen comerciante nos lo vende al exorbitante precio de 3 millones de moras, con la mejor calidad asegurada. Para los tres pobretones, una cifra que saben que pueden conseguir después de aguantar la humillación de que se rían en nuestras caras, el adinerado Faturi de turno. Habiendo conseguido todos los artículos, solo resta esperar a la hora para dar comienzo a la despedida, pero antes somos invitados a cenar por Sun Li en agradecimiento de nuestro esfuerzo. Increíblemente, una cena pagada por su propio bolsillo. Con abundante y deliciosa comida, preparada por chefs de gran habilidad, la cena es disfrutada por los tres, acompañados por una historia para el público presente. La señorita Ningguang, una de las siete estrellas de Liyue, aclamada por su exuberante belleza y respetada por su inmensa sabiduría. Se dice que cuando ella necesita planificar algún tema de gran índole para todos en la nación, se aparta hacia el palacio de Jade con sus tres eruditas más confiables. Las tres conocedoras investigan, planifican, desarrollan y abarcan todo lo posible para resolver cualquier problema que pueda aparecer, teniendo una pizarra con vasto conocimiento. Pero antes de siquiera poder estar cerca de terminar, Ningguang no solo ha llegado a la respuesta, sino que ha ideado un plan extremadamente perfecto, haciendo trozos todos los papeles que sus eruditas habían hecho y esparciendo todo ese texto como copos de nieve en la ciudad. Se dice que los comerciantes de la nación tienen como uno de sus mayores tesoros cada trozo que puedan conseguir, ya que están llenos con el gran conocimiento aprobado por la mismísima Ningguang. Habiendo disfrutado de tan exquisita cena y la particular historia, se nos presenta una emisaria de Ningguang invitándonos a sus aposentos a una audiencia privada al palacio de Jade. Esta enorme proeza arquitectónica se encuentra flotando en el punto más alto de Luguel, estratégicamente posicionada para poder supervisar todo lo que ocurre en sus tierras desde las alturas. Pero por lo mismo, también es un lugar de difícil acceso y ni Paimon ni la viajera saben cómo llegar. Por suerte, recuerdan que en la ballesta de las cercanías había una mirada periscópica que tal vez les ayude a alcanzar el lugar de alguna forma. Pero al acercarse, son confrontadas por la guardia quienes intentan apresarles por lo sospechosas que se ven. Viendo toda la conmoción, una de las siete estrellas, Ketchin, interviene para evitar el conflicto y saber los verdaderos motivos de su visita. Explicando lo sucedido, se sorprende que siendo invitadas, no se les había dado instrucciones de cómo llegar, a lo cual les es explicado. Junto con una de las tradiciones que cada visitante acostumbra al ser invitado por Ningguang, entregarle un obsequio, ya que aquellos agraciados que le han llevado un presente, se les dará algo de un valor significativamente similar. Algo que deja a Paimon extasiada de las maravillas que podría conseguir. Ketchin, siendo una de las siete estrellas, también nos comparte un poco de sus pensamientos ante lo que sucede. Ella siempre ha estado en contra de las viejas costumbres de Lidue con los adeptos y siente que es tiempo de crear nuevos contratos para una nueva era libre del control de sus deidades. Algo que tal vez no es compartido por todos o una verdad innegable para el futuro sin Rex Lapis al presente. Las chicas ahora bien encaminadas y con un delicioso postre como su presente, llegan al palacio de Jade, donde son recibidas por Ningguang, quien les confiesa que les ha estado observando y deseada tener una conversación privada para despejar los malos entendidos y rumores que apuntan a las siete estrellas como causantes del deceso del arcón de Geo. Pero nuestras viajeras aún con dudas deciden investigar un punto marcado en la famosa pizarra de Ningguang, un lugar que aparenta tener una concentración alta de fatuís maquinando algún plan oculto. Llegando a este sitio, nos encontramos con una serie de sellos similares a los que Childe les entregó anteriormente. Estos sellos dicen que también tenían la capacidad de canalizar el poder de las deidades y al estar los fatuís replicándolos en masa, creen que algo muy grave esté por suceder. De regreso en Miyue, ahora las calles están abarrotadas de fatuís y guardas de la ciudad por igual. Esto debido a que los adeptos han decidido hacer una visita para charlar con las siete estrellas al respecto de todo lo que ha sucedido y negociar cómo procederán a futuro. Sin embargo, toda esta tensión que hay en el ambiente saben que puede ser aprovechada por los fatuís para acercarse a los restos de Rex Atis y obtener su genosis. Apresurándose al Palacio Dorado en donde sabemos están los restos del Arconte, la viajera es interceptada por el fatuí pelirrojo, quienes ha estado escuchando todos los pasos que han dado y desenmascarando por fin sus verdaderas intenciones, se abalanza como un tsunami para obtener el poder del Arconte de su cuerpo. Pero este simplemente no lo tiene. Pensando que tal vez la viajera se le ha adelantado, ahora le enfrenta con todo su poder liberando una extraña energía oscura que amplifica sus capacidades. Aún siendo una fatídica batalla, la viajera se empareja y le logra vencer con sus últimas fuerzas, pero Childe no está dispuesto a fallar en su misión y si la genosis no está en Rex Lapis ni fue tomada por la viajera, eso significa que el Arconte realmente no ha muerto y lo único que tiene que hacer es forzarlo a aparecer. Utilizando una masiva cantidad de sellos, despierta momentáneamente a uno de los archinemesis del Arconte Geo en los tiempos de guerras entre dioses. Childe sabe que la única forma de evitar que el Iyue sea aniquilada es que el Arconte aparezca salvándolos con su inconmensurable fuerza. La viajera que no está segura es que creer en la posibilidad de que el Arconte aún esté vivo y sea ayudar de cualquier forma posible. Yendo al palacio de Jade en donde los Adeptus y las Siete Estrellas han llegado a un acuerdo temporal teniendo fuerzas para detener la inminente amenaza. Ningua utilizando sus increíbles capacidades elementales invoca a las ballestas replicando la funcionalidad de las creadas por las deidades mientras que los Adeptus prestan su fuerza para llenarles con proyectiles de energía que a pesar de estar ganando terreno nuevamente los Fatuis empiezan a estorbar intentando atacar a los defensores. Ketchin la viajera y el resto de deidades huyen fuerzas eliminando a los Fatuis mientras una masiva cantidad de energía se acumula para dar un golpe definitivo a las inmensas serpientes marítimas. Un golpe que tal vez les ha herido pero no derrotado. Viendo que no hay más opciones y que el futuro de Liyue está en jaque si no hacen una jugada definitiva Minguan sacrifica uno de sus más preciados tesoros el palacio entero haciéndolo caer como un meteórico proyectil con ayuda de la energía de los Adeptus dejando una detonación de gran proporción el antiguo dios de las profundidades vuelve a descansar una vez más dejando una victoria a nuestros héroes quienes han salvado toda la nación Adeptus las siete estrellas y los habitantes de Liyue trabajando juntos son como una roca fuerte e inamovible pero estas deidades al haber desaparecido por tanto tiempo desconocen a esta nación que a través de tantas generaciones que no han podido ver crecer han cambiado significativamente todo lo que conocían Minguan quien posee un enorme respeto por sus deidades admite que los tiempos han cambiado y así como ellos tenían un contrato con el Arconte Geo para proteger a Liyue los habitantes mortales de la nación tienen ese mismo contrato y lo que han demostrado poder cumplir en vista de estos recientes sucesos el tiempo de los contratos entre Liyue y los dioses ha terminado con Rex Lapis esta es la nueva era entre un contrato entre Liyue y su pueblo los Adeptus aún renuentes empiezan a confiar en la fuerza de los habitantes de la ciudad marchándose y confiándoles a ellos el futuro y prosperidad de la misma para nuestra viajera no queda más que encontrarse con Song Yi y ver el tan esperado servicio fúnebre que con tanto esfuerzo han organizado pero al buscarles el pombretón aristócrata no está por ningún lado temerosas de que los Fatuis están detrás de esa desaparición se dirigen a su banco en pista de su compañero sorprendidas se encuentran no solo con Song Li sino también con Childe y Señora quienes están en medio de cerrar un trato Señora pide amablemente que según lo acordado se le entregue la genosis del Arconte Geo a lo cual Song Li accede luego de que los Fatuis hayan cumplido su parte Song Li es realmente Rex Lapis quien ha fingido su muerte para poder retirarse de sus actividades como Arconte y al mismo tiempo estar seguro de que los habitantes de Liyue puedan valerse por sí mismos sin depender de los poderes de los dioses un trato que hizo con Señora que engañando a su compañero Silver dejó que las cosas se desarrollaran y concluyeran justo como lo había planeado nuestra viajera y Paimon aún inconformes con todo lo que sucede son relajadas por Song Li que les confiesa que después de 3.700 años de servir como el Arconte Geo ser el mayor entre los 7 Arcontes y ver como cada generación de los habitantes de Liyue crecen y se hacen cada vez más independientes su rol como Dios ya no lo veía tan necesario y necesitaba una última prueba para saber si estaba tomando la decisión acertada una prueba que fue superada de forma magistral por los habitantes de su querida nación y al haber logrado esto con la ayuda de la manipulación de los Fatuis y su Arconte Crío el valor a pagar fue su tenosis agradecidos por la viajera quien también jugó un rol importante por sus buenas acciones les da información de su próxima parada las tierras de Inazuma donde su Shogun quien también es conocida como el Arconte Electro y llamada por todos como Raiden ha cerrado sus puertas con miedo de que alguna amenaza intente traer caos a sus tierras por lo que no será un viaje tan sencillo de lograr a como han sido sus previas visitas por otro lado en la plaza principal las siete estrellas hacen un comunicado oficial un comunicado de esperanza y aliento en donde tal vez Rex Lapis ya no esté con ellos pero el futuro va a depender del esfuerzo y la unión de todos en Uyuh para que siga siendo próspero y abundante una enseñanza que su Arconte Geo les ha dejado como su propio legado y deseo